Déjame entrar en tu sombrilla Pelarte una papaya Comérnosla en la orilla Haces que el tiempo se derrita Que yo busque en tu espalda Tus pecas de sandía Muerdo tu piel de albaricoque Y dejas en mi barba Arena y purpurina ¿Por qué no te quedas a dormir En el espacio que hay Entre las líneas de mis manos? Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Me llenas de pepitas Eres mi fruta favorita Te rompes en mi boca Melón y mandarina Cruza Cruza